La economía siria se resiente de la guerra civil en Ciernes. Tras 15 meses de conflicto contra el régimen de Bashar al-Assad, las importaciones escasean y las exportaciones se bloquean a causa del embargo de los países occidentales y el deterioro de las infraestructuras. El propio gobierno de Damasco sitúa en 3.000 millones de dólares el coste de este embargo a las exportaciones de petróleo y se calcula que el país retrocederá este año un 6%. Claro que está afectando a la economía siria, se exclama este farmacéutico, muchas compañías sirias intentan conservar a sus empleados, sus salarios, sus bonos, pero con esas sanciones es realmente difícil. Otro de los sectores afectados es el turismo. Los hoteles en Damasco han visto desaparecer a casi todos los clientes desde el inicio de la rebelión. Algunos recuerdan como Brad Pitt y Angelina Jolie viajaban a la capital siria y se hospedaban en sus establecimientos. Tengo vergüenza de decir que nuestra ocupación es del 3 o 4%, disponemos de dos hoteles, pero el otro lo he tenido que cerrar. Hasta el inicio de la insurrección en marzo del año pasado, el sector hotelero había alcanzado récords de frecuentación, pero el gran problema lo sufre la población a causa de la inflación, por la escasez de existencias y a pesar de los subsidios del gobierno a los productos básicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!